Comienza el hormigueo de hinchas en el Mario Alberto Kempis, pero hoy no convoca a la Primera División. Tampoco en Nacional B. Es noche del Argentino A, la tercera categoría del país, y 30.000 personas se movilizan por Talleres. De la misma saga de ¿Es verdad que descendió River? y ¿Cómo es posible que Central fue hace tres años en la B? Ahora llega ¿Quién explica que Talleres vaya por su cuarta temporada en el Argentino A? Dos grandes de la T intentan explicar lo que no existe, una única verdad. Sin duda que a medida que fue pasando el tiempo, te estoy hablando de la mejor época del 74, que contratan a don Ángel Labruna, 75 Pedernera, mira lo que estoy nombrando, Rubén Bravo en el 76, después viene Zaporiti, después viene Pastoriza, después viene Basile, y a medida que iba transcurriendo el tiempo, lógicamente los jugadores a lo mejor iban bajando su nivel también y quizás por ahí no hubo el recambio suficiente o necesario, diríamos, para que ese plantel o ese equipo no tuviera el nivel que había tenido en ese momento. En lo mejor de su tiempo, Talleres, tuvo un problema, ¿cómo te podría decir? Donde hubo un presidente que fue uno de los mejores, acá en Córdoba, que llamaba de noche de tele, y que a Talleres lo llevó a donde tenía que estar. Pero la gente, algunas de las que estaban con él, iban socavando, ¿me entiendes? O sea, se veían las cosas buenas y no se veían las cosas malas que estaba pasando en ese momento. Talleres tiene la grandeza de los que abrieron un camino. Fue el pionero que se reveló al histórico dominio porteño, rosarino y platense del fútbol argentino, le dio dos jugadores a la selección campeona del mundo de 1978, y llevó su fútbol a todos lados, pero a todos lados en serio. Ganamos campeonato en África, ganamos en los ángeles, o sea, Centroamérica, todo. Anduvimos por el Cairo, el Zaire, qué sé yo, un montón de lados que ningún equipo puede haberlo hecho en eso, ¿no? Yo conozco mucho, mucho más parte del mundo por Talleres, porque Talleres viajó, hacemos giras, por todo el mundo, como se dice, conocí más el mundo por Talleres que por la selección. En ese tiempo nosotros le ganábamos a cualquiera. Aquel Talleres era la voz de los equipos del interior, tenía equipazos y llevaba multitudes. Talleres fue, era el sumo de aquel de Argentina en ese momento. Talleres llenaba las canchas en cualquier lado. Yo me acuerdo, fuimos a jugar a la cancha de Boca, a la cancha de River, a la cancha de Racing, y eran 200, 300 colectivos que iban y se llenaba la cancha. Y este es el aspecto que presenta la cancha de Talleres cuando faltan más de 35 minutos para el comienzo del partido. Hay fechas que a veces a nosotros los jugadores nos quedan muy grabados de algunos partidos inolvidables, de algunos encuentros. La final de un campeonato nacional, que era como el final de aquellas grandes campañas que Talleres había hecho o que habíamos hecho nosotros, diríamos del año 74. El árbitro se echó a tres jugadores independientes. Te das cuenta, ganando 2-1 aquí en tu casa, de local, y faltando, no faltaba mucho. Decir, nosotros si habíamos tenido un poquito de experiencia, tratar de tener a la pelota, como hacen ahí muchos equipos. No, queríamos hacer el tercer gol. Después hablamos en el vestuario, qué tarado decimos, ¿no? Te das cuenta, de local, con la cantidad de jugadores más que teníamos nosotros, era como doble la tristeza, pero sin duda que fue un golpe durísimo, 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 que nos costó mucho recuperarnos. Parecía que no habría mayor castigo que la final contra Independiente en el Nacional 77, pero aquello fue un dolor en la cumbre. Y aunque años más tarde llegaría la Conmebol, la decadencia en la cancha, la quiebra en la economía, y dirigentes con prontuario policial ya tocaban la puerta. Taser es un club que quebró el 28 de diciembre de 2004, que es justo el 28 de diciembre el día de los inocentes, pero para Taser no fue ninguna inocencia, sino que el club terminó cayendo con una deuda de prácticamente 50 millones de pesos, que fue lo que verificaron los más de 300 acreedores. Hubo un par de gerenciamientos a partir de la concesión de Atelier, una firma que quiere decir taller en francés. Entonces llegó Carlos Ahumara Kurtz, de las cárceles de México al gerenciamiento de talleres. Les saludamos desde la capital de la República Mexicana en este martes 30 de marzo, día de noticias sin duda llamativas. Hoy se habla de la captura del señor de los sobornos, el argentino Carlos Ahumara Kurtz, quien fue detenido poco antes del mediodía, precisamente en este martes, en Varadero, Cuba. Carlos Ahumara llegó a la Argentina en el año 2007, el día que nevó, aquella nevedad histórica, después de 77 años, se instaló en Buenos Aires, que estuvo preso cuatro años prácticamente, logra que se le reduzca la pena y viene a Argentina a salir un poco de todo ese problema. Le va ofreciendo a los clubes, Rosario Central era uno, Talleres era el otro. La justicia mexicana, a través de Interpol, pide su captura, y él siendo la máxima autoridad de Tader, administrativamente, en cuanto a la concesión, fue demorado en los tribunales de Comodoro Pi, bueno, después logró salir y se hizo cargo nuevamente de Tader, pero bueno, durante su gestión el equipo descendió a la Argentina A. ¿Qué tipo de veneno atacó Talleres y lo mandó a sufrir contra equipos como Libertades Unchales, Defensores del Grano de Villa Ramallo o Unión de Mar del Plata? Para que ustedes se den una idea de lo que ha sido en estos tres años y medio de Argentina donde Talleres no ha cosechado logros, no ha llegado ni siquiera a definir un ascenso, ni siquiera ha clasificado para una promoción, lo mejor que ha tenido ha sido justamente el poder de convocatoria de su gente, esa fidelización, esa fidelidad, mejor dicho. Es paradójico porque se da justamente en el peor momento de la historia del club. Y en medio del desastre, Talleres también aprendió que cuanto más bajo se cae, más alto se puede volver a subir. Dejó de usar su cancha en la boutique porque mucha gente quedaba afuera y este sábado, frente a 30.000 personas en el Kempes, comenzó la parte final de su cuarto año en el Argentino A. En Buenos Aires no nos enteramos, pero el operativo regreso de un grande está en marcha. Como Fernando Cabenagui, Gualchori Domínguez en River, como Miguel Ruso en Central, Talleres también apostó al regreso de un viejo conocido, Javier Villarreal, 13 años después de haber dejado el club cuando todavía estaba en Primera División. Yo estaba en Paraguay en esa época, en ese momento, y seguía, ¿cierto? O sea, se envía el descenso del Nacional B al Argentino A y toda la situación que se vivió. Y la verdad que, bueno, fue doloroso porque fue una institución grande, ¿cierto? Y ver a un grande caer así, la verdad que uno no se lo imaginaba. Muchas veces es bueno tocar fondo para acomodar las cosas, empezar a fijar bien las metas y salir hacia adelante con más fuerza, ¿no? Por primera vez en sus cuatro años en el subsuelo del fútbol del interior, Talleres terminó primero en la fase regular. Villarreal y Gonzalo Clusener son los líderes. El delantero ya hizo 17 goles. Me gusta convertir, a mí me trajeron para hacer goles y por suerte estoy cumpliendo, ¿no? Esperemos que siga con esta racha. Después de mucho tiempo, el plantel parece balanceado. Talleres, ahora sí, busca el ascenso. Este es el mejor momento, ¿por qué? Porque clasificó un tiempo antes, diríamos, salió primero de varios equipos que son fuertes, son equipos del interior, ¿no? Y hoy tiene la posibilidad, diríamos, de que todo ese mejoramiento a nivel institucional, a nivel equipo, a nivel grupal, me imagino que los jugadores ya deben conocer a pleno, como se dice, todo lo que significa ponerse la camiseta de Talleres, ¿no? Es difícil lograrlo, porque podés pagar la quiebra, pero no podés pagar un ascenso. Eso lo tenés que ganar en la cancha. Y lo mejor es que Talleres no solo busca el ascenso, también pelea por levantar la quiebra y que sus socios vuelvan a votar, todo en el año del centenario. Con los dineros de la indemnización de Pastore, con este fondo de inversión formado por los señores Rogio, Aldo Rogio, Rodrigo Escribano, Ernesto Salum y Hugo Bertinetti, es que el club ha podido financiar el día a día sin generar deuda. Y con estos fondos del caso Pastore, ha ido pagando la deuda, hoy está en aproximadamente 10, 11 millones de pesos, por caso el juez que está a cargo, Saúl Silvestre, que fue quien reemplazó a Carlos Tales, es quien ha dispuesto a la normalización del club, que la gente puede empadronarse, porque con esta ley 25.284 los socios pierden su carácter, pierden voz y voto. Ha dicho que las elecciones van a ser 90 días después que se levante la quiebra a fines de este año de 2013, que es justamente el año del centenario, el 12 de octubre de 2013, completadores 100 años. El primer paso fue el triunfo 1 a 0 contra Juventud Antoniana de Salta, el sábado pasado. Ahora viene Esportivo Belgrano de San Francisco, en el segundo capítulo de un torneo final que tendrá 10 fechas y un único censo directo. El argentino es un torneo difícil, de muchos viajes, hay equipos que tienen historia, que son difíciles, canchas difíciles, por ahí no se televisa. Y San Martín de Tucumán, que es un equipo históricamente grande, del interior también, después Esportivo Belgrano que tiene muy buen equipo, Santa Marina que siempre se arma para ascender, la verdad que hay 11 equipos de los cuales todos van a pelear por algo y hay que tener cuidado de todos. Hay mucha presión, mucha ansiedad de la gente, muchos adversarios alrededor también, que se han levantado en el momento del campeonato y se van a seguir levantando hasta que logremos el ascenso. Tenemos que salir de la zona de esta derecha de zona. Y ahí van los hinchas, los más grandes que conocieron la gloria y los más chicos que dicen estar por conocerla. En el pasado de Talleres está su futuro. Les quiero mucho y vamos a ganar este partido, por Dios.